Nueva vez talentos del voiceover son tomados en cuenta por sus trabajos al ser nominados en la séptima entrega de los Voice Arts Awards 2020, mejor conocidos como los Óscares de la Locución y que reconocen los proyectos de locutores tanto de Estados Unidos, Latinoamérica y otros puntos del mundo. República Dominicana tiene una buena representación en las voces de los locutores Angeli Baez, quien está nominada por cuarto año consecutivo ganando el preciado premio el año pasado, David Santana quien va por segunda ocasión y Víctor Zavi quien obtiene su primera nominación. Ellos están nominados a Mejor Narración de Audiolibro en Español y Mejor Interpretación de Palabra Hablada en Español. Esta noche conversamos con Angeli Baez, David Santana y Víctor Zavi. Gracias, saludos muchachones hermosos, ¿cómo están ustedes? ¡Qué placer! Bien, bien. Hola, estamos muy felices de estar aquí. No, no, yo lo que estoy apretado con ese relevo. Eso me asusta. Usted me asusta. Claro que no, nada de asusto. Todo lo contrario, a nosotros nos honra poder tener personas que hayan sido íconos y que puedan inspirarnos con su carrera, como es el caso suyo. Así que les damos las gracias. Ok, ya por lo menos ella dijo algo bonito. El segundo, ¿qué vas a decir? Bueno, para nosotros es un honor que tú hayas tomado la iniciativa y a todo el equipo del programa de invitarnos y así reconocer este logro dominicano que hemos hecho en la comunicación, ¿no? Todos nosotros tres, tanto en la narración de Audiolibro como en la Palabra Hablada en el caso de David. Y para nosotros es más que un honor estar acá en tu programa. Gracias por la invitación. El tercero, ¿qué dice? Es la promoción de José. Gracias por la invitación. Contentísimo, feliz con esta segunda nominación. Y nada, representar a nuestra República Dominicana en estos prestigiosos premios. Qué bueno, qué bueno. Miren, yo como veterano al fin le voy a dar un consejo. Líbrese los tres, los tres van libres. Cualquiera que gane de ustedes y si repite la segunda oportunidad, la estrella fémina, es más que un orgullo también. Y para nosotros lo que hacemos este trabajo, este humilde trabajo, que nos hemos encontrado con un relevo excepcional de hacer doblaje. Doblaje, voz comercial, narración de Audiolibro, entre otros. Yo he notado que en los últimos años a mí me buscaban para grabar anuncios. Y no grabó uno ni de guagua anunciadora. ¿Y cómo va a grabar con ustedes? Ni perifoneo. Ni perifoneo. ¿Cómo va a grabar con ustedes? Pero qué bueno, qué lindo. A nosotros, a mí me llena de mucha emoción esto. Y para ustedes, para ustedes, no importa el tipo de grabación que le presenten en el momento, porque hay diferentes colores y diferentes toques de grabación. Así es. Correcto, correcto. Draco, lo que sea. Qué bueno. Adelante. Esta modalidad virtual es un poco compleja. No, pero hablan todos. Se pierde la magia del estar ahí en el estudio, de poder vernos las caras y hacernos señas. Y por eso como que, discúlpenos el delay. No, 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 no. Yo espero tranquilo. Yo espero tranquilo. Cuando uno quiere estrella, tiene que esperar que vaya en el cielo. ¡Ay, qué hermoso! Gracias. Gracias por lo que nos toca. Muy bien. Pero definitivamente sea un trabajo bastante largo, como en mi caso los audiolibros, que es una de mis grandes pasiones y una de mis especialidades. O si es un comercial de 30 segundos, lo que sea que sea, se hace con muchísima pasión, con mucho respeto, con mucho compromiso. Y un compromiso, y valga la redundancia, con la excelencia. No solamente con la marca, con el cliente, con la agencia. Es un compromiso con la excelencia, de superarnos a nosotros mismos como profesionales en cada trabajo que entreguemos. Y yo creo que lo más grande de todo esto es poder poner la República Dominicana dentro de la palestra del mundo. Poder competir con lo mejor de lo mejor del mundo completo. Y demostrar que en la República Dominicana no solamente tenemos tremendísimas playas, muy buenos jugadores de pelota, buenísimo merenguero, pero también tenemos excelentes locutores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Anoche yo realicé una entrevista con Jerez, que es el narrador de ESPN, de baseball, y hablábamos después, más tarde, sobre tanta calidad que tenemos en el país. Y de las cosas que hemos remozado en el arte, se nos ha hecho imposible conseguir artistas que puedan sustituir a baladistas del pasado. Pero sí tenemos comunicadores que pueden ser ejemplos y pueden tener toda la calidad. Y en esa envoltura especial están ustedes, y yo me revisto de esa alegría. Pero quisiera saber que me contesten, ¿cómo se califican para formar parte de los seleccionados? Bueno, hay un proceso, uno somete los trabajos, una vez sea un trabajo real o un demo que quieras hacer competir, digamos, en la categoría FAL, tú lo sometes en la página oficial de la organización. Entonces, de esa forma, ellos te toman en cuenta, dependiendo del grado de calidad que tengas, y ahí entonces compites con todos los demás que hayan sometido el trabajo y hayan aprobado, vamos a decir, la prueba ahí. Muy bien. David, ¿ustedes hacen radio, trabajan en algún canal de televisión, en alguno de ustedes? O sea, ¿cómo se desenvuelven o solamente hacen grabaciones? No, en mi caso no trabajo en radio como Angeli, yo trabajo como voz comercial, también haciendo audiolibros, doblajes, pero no trabajo en radio ni televisión. ¿Por qué a ustedes, en la gran mayoría que son estrellas así, no les gusta hacer horarios, no les gusta leer noticias, ¿por qué solamente se basan a hacer ese tipo de trabajo? No, para nada, todo lo contrario, yo voy a decirte algo, de hecho, en los 17 años que tengo de carrera, por primera vez en 9 años no estoy haciendo radio de lunes a viernes, las radios es mi primer amor y mi gran pasión. Estoy haciendo radio solamente los sábados, pero me apasiona, ya sea producir radio, conducir radio, todo lo que tiene que ver con eso, y no es que haya una negativa, claro está, si las oportunidades se dan, nosotros vamos a abrazarlas con los brazos abiertos, claro que sí, estamos dispuestos y disponibles, pero mientras esa oportunidad llega, nosotros nos ocupamos de otras cosas que también van llenando nuestro corazón. En mi caso yo sí hago radio, produzco radio, conduzco radio y también me encargo de mi estudio y de muchísimos proyectos, y yo creo que lo mejor de esta carrera es que cada día es distinto del otro. Un día te puede tocar un comercial, otro día un e-learning, otro día algo en otro idioma, un audiolibro, las voces de un carácter animado y eso definitivamente es genial. Y por qué ustedes tres, ustedes tres, no hacen un programa de radio, no ustedes? Muy interesante, queramos intentarlo, queramos intentarlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo le consigo, yo le consigo las horas en una emisora de concepto nacional que es Dominicana FM. Yo tengo la potestad y la relación con Nelson, Marte que está ahí, que es el director, y me gustaría que ustedes tres hagan un programa, pero sería algo maravilloso que nuestros conceptos internacionales estén con nosotros haciendo un programa de radio. Háganlo, háganlo, y se va a vender fácil porque ustedes graban para marcas. Sí, marcas nacionales e internacionales. Muy interesante. No me dejen fuera. Dejen fuera. Miren, yo quiero, quiero a los tres, darle las, las gracias. Yo no tengo la suerte de tener las páginas en ambos lados que tienen ustedes. Yo soy un locutor empírico, si puedo llamarme locutor. Y cuando veo el concepto de persona que tienen la verdad de la palabra y saben ejecutarla, me da orgullo y me da privilegio decir que soy locutor como, como ustedes lo escriben, y no como ustedes son, con la calidad que ustedes son. Les deseo mucha suerte. Cualquiera de los tres que gane, para mí sería un gran orgullo, un gran privilegio, y para el país y para la clase hablada también. Que Dios les bendiga y muchas gracias. 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 Hagan el programa, ¿eh? Está hermano. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos. Seguimos con mucho más en Buenas Noches con Nelson Javier. Nuestro contenido no se detiene. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche en Teleuniverso Canal 29. Volvemos. Buenas, Buenas Noches. Buenas noches.